Sacratísimo Corazón, Eucarístico de Jesús, yo confío inmensamente en tu misericordia. Te pido humildemente que me des la fe que necesito para abandonarme a tu infinita misericordia. Porque ya se han agotado mis recursos humanos y ahora solo me cabe volverme con confianza a tu infinita compasión. Porque sé que tú no desolirás mi súplicas. Aquí estoy, Señor, a tus pies pidiendo con fervor arreglas todas mis cosas y problemas según tu amor y beneplecito divino. Que sé será lo mejor para mí Concédeme lo que te estoy pidiendo Si es para bien de mi alma Toma, Señor, mi problema Toma mi corazón Yo confío en ti Corazón Eucarístico de Jesús Yo confío en ti Corazón Eucarístico de Jesús Yo confío en ti Corazón Eucarístico de Jesús Corazón Eucarístico de Jesús Amén 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 ¡Gracias!